La pregunta está formulada, Javier. La pregunta está formulada. ¿Tú estimó Macri la minoría que tenía en el Parlamento y que el otro lado tenía el peronismo con una campaña del miedo y de resistencia, lo hablamos el otro día, del primer día en que empezó a gobernar, que terminó en las 14 toneladas de piedra y lo quebró políticamente? Voy a ser autorreferencial con la respuesta. ¿Qué fue lo que yo señalé sistemáticamente cuando íbamos camino a las elecciones? Dije, si nosotros entrábamos en el balotage, ¿eso iba a implicar un reacomodamiento político fuerte? Pregunta. Entramos en el balotage y ¿cuál fue el primer reacomodamiento político que se dio fuerte? Quedó en claro quiénes estaban verdaderamente juntos por el cambio, por las ideas y quiénes estaban por una conveniencia política. Yo no tengo por qué meterme. Pido perdón si alguien se siente molesto, pero yo tengo la sensación que la señora Bullrich la traicionaron. Yo también. Lo suscribo, lo dije hoy en hora 17. Perdón, digamos... Fiscalización. Y ese es un tema que tenemos que charlar. Entonces, yo tengo la sensación que a la señora Bullrich la traicionaron. Pero bueno, digamos, ellos, en términos de lo que es Macri y lo que es Bullrich, ellos hicieron una lectura muy rápida el domingo de lo que estaba pasando. Y obviamente hicieron un discurso en esa línea y nosotros levantamos el guante rápidamente. Por lo tanto, si vos te fijás, fíjate que se están conformando un nuevo esquema de mayorías muy interesante. Y no solo eso. Imagínate cuando pierda Unión por la Patria ahora el domingo. También va a haber reacomodamiento. Y eso... ¿Por qué esto es importante? Porque los políticos tienen un montón de defectos, pero no dejan de mirar los números. ¿Sabés cuál es el dato más importante de todo esto? No es que apareció un outsider y se llevó 30 puntos porcentuales y decís, uy, esto es rarísimo. Lo más interesante es que es la primera vez en 100 años que Argentina, el 54% de los argentinos, vota un cambio hacia los valores de Alberti. Igual...